¡Huepa! ¡Sabor! ¡Balmaforma! ¡Balmaforma! ¡Échale el famoso Tancania! ¡Y todos los infamosos! ¡Desparo! ¡Balmaforma! ¡Balmaforma! Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Tú tienes esa dulzura, que no lo veo en nadie más Esos éxitos preciosos, esa sonrisa Tan tierna, que no es tan hermoso Eres flor de primavera Eres esa linda niña, la que está en mis pensamientos La causa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos De ti y yo estoy enamorado, quiero estar siempre a tu lado Tomarte de la mano, caminar siempre a tu lado Amor Amor Soy un hombre sincero Y en realidad te quiero Te quiero mi amor Y hoy Te quiero decir Que yo Yo estoy enamorado de ti Y ahí va Para la reina de Brooklyn La infamosa Marilyn Rosa Rosa Y en generique La vera vera La infamosa inquieta Huerta Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Tú tienes esa dulzura, que no lo veo en nadie más Esos ojitos preciosos Esa sonrisa tan tierna Tu pelo es tan hermoso Eres flor de primavera Eres esa linda niña, la que está en mis pensamientos La causa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos De ti yo estoy enamorado Quiero estar siempre a tu lado Tomarte de la mano, caminar siempre a tu lado Amor Soy un hombre sincero Y en realidad te quiero Te quiero mi amor Y hoy Te quiero decir Que yo Yo estoy Enamorado de ti Y ahí va Para los infamosos días Hasta Tapa Guerrero Y todos los infamosos Desbarrio Música Música ¡Suscríbete!